Jacob Elordi, el actor que pasó de vivir en su coche a ser estrella en Salzburg. El camino hacia el éxito en la industria del entretenimiento suele ser una travesía lleno de desafíos y el actor australiano Jacob Elordi no es la excepción. Jacob Elordi compartió que antes de obtener el reconocimiento y éxito que ha alcanzado en la actualidad, experimentó la dura realidad de vivir en su automóvil durante dos semanas. Fue en ese periodo complicado que surgió la oportunidad de audicionar para Euphoria, una serie que resultó ser un punto de inflexión crucial en su carrera. Durante el proceso de casting para Euphoria, Elordi mencionó que sentía que esta audición era su última oportunidad antes de considerar regresar a su casa. La determinación y esfuerzo dieron sus frutos, ya que fue seleccionado para formar parte del elenco, lo que describió como una experiencia eufórica. Su historia de superación, desde vivir en su automóvil hasta triunfar en Hollywood, demostró que el camino hacia el estrellato puede ser complejo, pues la perseverancia y talento pueden abrir muchas puertas inesperadas. Cabe destacar que con proyectos emocionantes en el horizonte, Jacob Elordi continúa construyendo una carrera sólida en la industria del entretenimiento, dejando atrás los desafíos del pasado y enfocándose en un futuro prometedor. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.